Siempre estamos reunidos con todas las dirigencias del fútbol boliviano y que así lo requieran, siempre abiertos al diálogo, a intercambiar algunas ideas para la mejora de todo el fútbol. En este caso hemos estado compartiendo algunos minutos con la dirigencia del fútbol Cochabambino, con la dirigencia del club Wisterman en este caso. Estamos tratando de facilitar en la medida de nuestro alcance. Veremos que con el transcurrido de los días puedan resolver problemas tributarios. Creo que es el principal obstáculo en este momento para la dirigencia del fútbol del club Wisterman. Nosotros tenemos listos los montos que le corresponde al club Wisterman, producto de los derechos televisivos. Sin embargo tenemos también una combinatoria de impuestos nacionales que nos impide en este momento emitir un cheque hacia el club Wisterman.